Si tengo herpes genital, ¿puedo tener relaciones? Y la respuesta es que sí, puedes tener una vida completamente normal. Pero debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero es que si tienes herpes genital, lo ideal es que platiques con tu pareja o con tus parejas sexuales para que ellas conozcan esto y de esta forma ambos sean conscientes de la situación y puedan tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo de transmisión. Una medida muy importante es utilizar preservativo en cada relación sexual, ya que es el único método que nos ayuda a disminuir el riesgo de transmisión. Aunque es importante que sepan que este no protege en un 100%, debido a que puede haber lesiones en otras áreas del cuerpo que el preservativo no proteja y de esta forma se podría dar la transmisión. Pero siempre será mejor utilizarlo a no utilizarlo. Cuando existe la presencia de vesículas o úlceras, es más probable que se dé la transmisión, aunque también se puede dar incluso cuando no haya manifestaciones. Por esta razón es muy importante que si tienes síntomas o hay manifestaciones, evites tener relaciones con tu pareja durante esos días. Y también es importante que aprendas a detectar el periodo prodrómico que es cuando se manifiesta la sensación de cosquilleo o ardor que suele aparecer horas o incluso uno o dos días antes de que aparezcan las vesículas y que te avisan como que ya viene el brote, para que en ese momento recibas tratamiento médico. Y si bien no existe una cura para el herpes, sí contamos con tratamientos médicos que nos ayudan a mejorar los síntomas, así como a disminuir la intensidad y la frecuencia con la que se presentan los brotes. No voy a profundizar tanto en el tratamiento porque esa información está en el video anterior que les recuerdo que les dejaré en la descripción de este video para que vayan a verlo.